¿Detectaron, por ejemplo, empresas fachadas en la campaña de Samuel García? Sí, encontramos casos de empresas fachadas que han sido hechos ya del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria para que puedan incluirlas en el 69B y que les quiten los sellos para que no puedan transaccionar. La información también la tiene ya el Instituto Nacional Electoral. Quien cuestiona es el periodista Alejandro Cacho en su programa de El Heraldo de México. Quien responde es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La entrevista tuvo lugar el pasado lunes 10 de agosto en La República H. Y aquí vale rescatar el refrán que presagia que cuando el río electoral suena es porque aguas con olor de anulación lleva. Y vaya que las corrientes están bravas en el convulsionado Tribunal Federal Electoral. Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en su mañanera de ayer dijo que se sentía decepcionado con los jaloneos en los órganos judiciales, incluido el electoral. El conflicto es de origen porque en aras de buscar falsos equilibrios, los partidos políticos acabaron por instalar magistrados por cuotas y vino entonces el reparto de los magistrados por colores. Que si el ministro Reyes Rodríguez es apadrinado del panista Roberto Gil Suárez, que si Janine Otalora trae la bendición priista de la dupla Osorio Ruiz Maciú, que si José Luis Vargas y Mónica Soto traen el sello morenista de la casa presidencial. Sea como fuere, no habla nada bien el que tras un escandaloso conflicto interno, el Tribunal Federal Electoral pase por cuatro presidentes en solo siete días, de Vargas a Otalora, a Rodríguez y a Fuentes. Ese sacudimiento solo viene a replantear cualquier decisión o cualquier presunto acuerdo sobre los estados todavía bajo la lupa de la judicialización. Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche y Michoacán. Es tanto lo que se espera del máximo organismo judicial en materia electoral después de la tormenta, que tendrán que dar ejemplos para demostrar que existe no solo justicia, sino castigo a quien infringe la ley en las urnas. Pero a la par del sacudimiento en el Tribunal Federal Electoral, también se dieron otras señales que abonan a la incertidumbre sobre lo que está por venir. Y una muestra es el caso Nuevo León. En la entrevista del pasado lunes a Santiago Nieto, el periodista Alejandro Cacho cuestiona si se detectaron triangulaciones de dinero en la campaña de Samuel García. En este momento acabamos de concluir la entrega de información al Instituto Nacional Electoral. Creo que ese es uno de nuestros puntos centrales. Hubo requerimientos de información de la Fiscalía General de la República en torno al gobernador electo en este momento de Nuevo León por algún posible tema de evasión de naturaleza fiscal. Y como fue hecho el conocimiento público, se había presentado en ese momento una denuncia en contra del candidato electo, gobernador electo de San Luis Potosí, desde el año 2020. Se logró detectar transferencias del estado de Tamaulipas al proceso electoral de San Luis Potosí. A partir de dinero de la Secretaría de Finanzas, por un lado, y por otro lado de una empresa, los límites. Avanzada la entrevista, el periodista insiste en preguntar. ¿Qué hay del caso de Nuevo León y de la campaña del gobernador electo Samuel García? Ahí el INE nos hizo requerimientos de información, se le entregó las transferencias que habíamos localizado, así como también en su momento se entregó la información respecto a los pagos que algunas empresas habían hecho a los influencers para apoyar al Partido Obrero Ecologista en México y a la jornada electoral. Por parte de la Fiscalía General de la República, Seido nos hizo un requerimiento de información respecto al candidato gobernador hoy electo de Nuevo León. Se le entregó la información por un presunto acto de evasión y defraudación de fiscales para efectos de que ellos determinen lo que conforme haya hecho corresponde. Un día después, ayer martes, el periodista Roberto Brock publicó su columna en El Universal bajo el título Nuevo León y la convulsión del tribunal. Roque advierte en su texto que un caso emblemático es el de Nuevo León, donde el virtual gobernador electo es Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano, colocado en ese sitio actual gracias a una compleja trama empresarial y financiera sobre la que se acumulan señalamientos de evasión y uso de recursos de origen ilícito. Roque establece que las áreas de inteligencia gubernamental cuentan con una radiografía de un entramado de más de 30 personas vinculadas con operaciones sospechosas de la familia García Sepúlveda que colocó al centro del manejo de cuentas por cientos de millones de pesos a la señora Rosario García Morales, sin profesión conocida y media hermana del candidato ganador de la gubernatura de Nuevo León. Y para cerrar el ruido que corre por ese río electoral, el anuncio de que el ministro ponente para el caso Nuevo León será José Luis Vargas, el cuestionado y depuesto presidente del Tribunal Federal Electoral. Un cambio de jugada si se considera que el magistrado Vargas no fue de los tres magistrados Fuentes, De La Mata y Rodríguez que el 9 de julio acudieron a Monterrey a un cuestionado encuentro con el gobernador electo Samuel García. No hay duda pues que el Tribunal Federal Electoral está en una encrucijada bajo la mirilla de la nación. El río suena. Gracias. Gracias.